Bienvenidos a Cultura Virtual, continuamos hoy con la segunda parte del taller demostrativo de alfarería con el artesano Luis Barreto como parte de la serie de programas especiales con los artesanos y artistas plásticos del sur y oeste de Puerto Rico. Adelante. Yo utilizo el barro, lo compro comercialmente, pero en Puerto Rico sí se consigue barro en diferentes áreas, me han hablado de adjunta, me han hablado de actuado, yo tuve la oportunidad de utilizar barro de culebra, yo vi una vez a culebra, ya que allá vive mi cuñada, y quien me introdujo a mí en el bonsai fue mi concuñado, él allá pues me consiguió barro de culebra que es completamente anaranjado, cuando yo le hice las pruebas a ese barro pues no lo podía utilizar porque se craqueaba, pero me hablaron, yo lo mezclé con un poquito de barro comercial y cogió la elasticidad que tenía que coger y ahí pude hacer varias piezas con ese barro. Por lo tanto aquí hay barro en Puerto Rico que se puede utilizar, pero entiendo yo que no se puede utilizar para cosas de consumo porque nosotros pues no tenemos el medio de hacerle pruebas a ese barro porque no esté contaminado, pero para miniatura, para cosas que no son de uso de consumo, pues entiendo yo que sí se puede usar. Ahora vamos a comenzar el proceso de torneo, vamos a utilizar el barro rojo, este barro rojo pues uno tiene que ir moldiándolo poco a poco, hay veces que el barro rojo está muy duro y hay que amasarlo, 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 amasarlo hasta que, hablando un poquito y que no tenga aire ni huecos en la masa que cuando uno esté torneando pues no tenga problemas con esa pieza. poco a poco pues uno va moldiándolo, para comenzar pues uno pega un pedazo de vaco en la base del torno, para que cuando uno vaya a fijar esa masa de barro en el torno, quede fría y no se despegue. Eso no nos exime de que se despegue, pero uno trata de hacer lo más posible para que eso no suceda. Una vez lo tenemos aquí, tiramos el barro con fuerza, que le quede pegado en la base que ya pusimos. y lo sellamos, para que no le penetre agua para allá y no despegue la pieza cuando el torno esté dando vueltas. Una vez entendemos que ya está, pues procedemos. Siempre tenemos Cierta dejamiento a la mano, eso es lo que vamos a necesitar cuando estamos torneando. Le pegamos la mano, para que el barro se despegue. Durante el proceso, empezamos a amasar ese barro, buscando la forma y la manera de buscar balance en ese barro. Si se fijan, el barro no está balanceado. Generalmente lo único que nosotros necesitamos que esté balanceado, es la punta de la base. La parte de arriba, no necesariamente la parte de abajo tiene que estar balanceado, pero después que la parte de arriba esté balanceado, podemos comenzar a trabajar. Pero, aquí, pues todavía esto no está bien balanceado, empezamos a subir y a bajar el barro, para que se vaya acomodando y vaya cogiendo un poquito de balanceo. Si se fijan, ya ha templado un poquito menos, pero todavía le falta. Cuando sabemos que ya eso está balanceado, cuando no sentimos ningún tipo de presión, ni vaivén en el barro, que pasa bien suavecito. Ya ahí, el barro está prácticamente balanceado. Como yo comienzo a trabajar, cuando una vez yo tengo balance en la parte de arriba, con este dedo, yo le busco el nivel al tope del barro. El tamaño de mis tazas, la determina esta base que está aquí, y la profundidad que yo le doy aquí, con este dedo. Yo las tazas de 4 onzas las llevo a este nivel, las tazas de 6 onzas las llevo a este nivel, y las tazas mayores de 6 onzas introduzco el dedo completo en la perforación que hago en el centro del barro. Vamos a comenzar con una taza más grande, introduzco el dedo completo. Hay una perforación ahí, esa perforación yo generalmente adentro de una o dos gotitas para que lubrique bien, y comienzo a meter presión en los costados para que el barro empiece a subir. Si se fijan, ya está empezando a coger forma. Marco con estos dos dedos, marco la parte de abajo de la taza, que es donde yo voy a cortar cuando yo vaya, esté la taza ya terminada. Marco con el dedo, y con esos mismos dedos empiezo a subir la taza, y la taza comienza a subir poco a poco. Una vez la tenemos más o menos arriba, empezamos a darle parte de la terminación, que es el grosor que debe tener esa taza. ¿Cómo sabemos cuál es el grosor? Pues con la práctica uno ya sabe el momento en que uno debe parar y cortar la taza. ¿Qué sucede? La forma y manera de uno poder dominar esto es llegar al punto de que los dedos y el bajo se fundan y tú sientas cuando el bajo está subiendo. Y cuando ya tú sientes con el tacto, cuando el bajo está subiendo, ya tú sabes más o menos qué grosor tú debes de darle a esa taza. Y poco a poco empieza a subir la taza, pero sin apuro, que esa taza alcance la altura que tú quieras. ¿Ves? Esto es una taza de 8 onzas. Todavía la taza aguanta un poquito más de altura, pero si yo acelero ese proceso, pues puede ser que la taza empiece a dar tumbo hasta que se parta. Pero de aquí tenemos la pieza prácticamente a giro. Se limpia el exceso de agua que tenga en la parte de abajo para que frague y pueda secar bastante bien. Una vez tenemos la pieza, una vez tenemos la pieza arriba, pues procedemos a cortar para sacarla. Si utilizamos este cordón, puede ser el hilo, el hilo también que también funciona, pero por lo general yo utilizo esto. Y tratamos de cortar para que quede balanceado la parte de abajo. Y aquí tenemos la primera taza. ¿Ves? Continuamos con el mismo bajo que tenemos en el turno. Volvemos a este proceso de balancear nuevamente. Yo generalmente, el bajo viene en bajas de 25 libras. Y esas 25 libras, yo las corto en 4 pedazos y yo uso para tornear cada pedazo de eso. Hay otros artesanos que utilizan y ponen las 25 libras en el torno y empiezan a tornear las 25 libras directamente. A mí, pues se me hace más fácil hacerlo en ese proceso. Por lo tanto, así es que yo lo hago. Aquí tenemos nuevamente el mismo proceso que ya hicimos. Es un proceso repetitivo. Aquí volvemos. Ahora vamos a introducir el dedo hasta mitad nada más. Ahí vamos a obtener una pieza, probablemente de 6 onzas. Fommeamos. Pues digamos, marcamos la base de abajo. Y comenzamos a subir, poco a poco. Y ese Y ese fue el pedacito de cuero Que yo les enseño ahorita Yo lo utilizo precisamente Para subir la taza Aquí estamos Que está cogiendo forma la taza Poco a poco La vamos subiendo Y vamos enamorando la pieza Que queremos hacer Hasta que alcance El tamaño Que estamos buscando Y el grosor Que debe tener esa pieza No puede estar ni muy gruesa Pero tampoco puede estar Muy delgada Una vez Está activa la pieza Volvemos al proceso Limpiamos Secamos Y aceleramos el toque Nos aseguramos que la parte de abajo Ya esté marcada Para que cuando corte No corte Y no tenga cuerpo la parte de abajo La parte de abajo tiene que tener cuerpo Una vez terminada Volvemos El mismo proceso Pasamos Sacamos la pieza Si se fijan Esa pieza Más pequeña Y así sucesivamente Controlamos El tamaño de la pieza Volvemos Volvemos con el proceso ¿Ves? Balancear El balanceo Es bien importante Si no hay balanceo La pieza No sale Cogetamente Si se fijan Ahorita En la parte de abajo No está bien balanceado Pero poco a poco A medida que va bajando El barro Pues va cogiendo El balance Que tiene que alcanzar Volvemos Recuida Cercamos ¿Por qué lo hago así? Porque este Me lleva al nivel del tope Y este que está aquí No me permite Que se salga Y queda Todo completamente Nivelado ¿Ves? Ahora vamos a hacer Una taza Más pequeña Todavía Y en ese caso Lo que se hace Es que Solamente El tamaño De la uña Mastamos La parte de abajo Y comenzamos A subir La pieza La pieza La pieza La pieza La pieza La pieza Cada artesano Tiene una técnica Diferente De cómo Trabajar Y levantar La pieza Yo voy a A Damiani Trabajando Damiani Utiliza La punta Del dedo Para subir La pieza Vía A que flores Trabajando En el taller Que estuve Allí Y que flores Utiliza Esta parte Esta parte Del dedo La sube Y en la misma Parte que utiliza Rafael Barquez La utiliza También Esta parte Del dedo La sube Yo Pues En el proceso De aprendizaje Pues aprendí Utilizar Todas las técnicas Y utiliza La que más cómoda Me haga En el momento Que estoy Haciendo la pieza Pero Le agregué Esta parte Del cuero Que esto Lo vi yo En un video Por internet Un alfarero Trabajando Lo que tenía Era un cantito De cuero Y esto Lo que me ayuda Es para que Esta parte Por fuera Quede bien Acepalladita Y no No esté Marcada Y para esto Esto Volvemos Y limpiamos Y aquí Ya tenemos Una casita De cuatro onzas Y ahí tiene Cuatro onzas Seis onzas Y ocho onzas Ese El procedimiento Que yo uso Para hacer Mis tazas De una sentada Con un bloque De este completo Y Tiro Alredor De treinta y cinco Cuarenta tazas Cuarenta y cinco Tazas Hasta que se me Acaba El bloque Una vez Están hechas Esas tazas Un poquito De limpieza Aquí Una vez hecha Una vez hecha Las tazas Esas tazas Hay que esperar Que deshidrate Un poquito Que esto Coja Consistencia Y para eso Hay que dejar Que deshidrate Un poquito Yo lo que hago Que las meto En bolsas plásticas En platos así Me pongo siete tazas En cada plato Las fojo Con bolsas plásticas Las dejo Hasta el otro día En lo que En lo que La pieza Con la consistencia Una vez Tenemos la pieza Con consistencia Pues procedemos A la parte De crear El asa La banderita Y comenzar A pegar Esa pieza Vamos ahora A enseñarle Con el proceso Que yo utilizo Para hacer las asas Ahora vamos A hacer Las asas Las asas Pues tienen que tener Un tamaño El tamaño Que yo deseo En esa asa Pues La hago Utilizo Para el grosor Utilizo Estas reglas Ya sea Esta Que es más gruesa O esta Que es más fina Para el grosor De la asa Pues yo generalmente Uso Esto Esto Con un pedazo De abajo Lo aplastamos Y Utilizamos Depende El asa Que deseamos Y es esta Y es esta Esto Simplemente Lo pasamos Por aquí Y obtenemos Esta pieza Esta pieza Mira Con un poquito De abajo Para que se vea Aquí Una vez la tenemos Y la limpiamos La cepillamos Y Le damos La vuelta Que debe tener La asa Y lo dejamos Así En lo que Esa pieza Fragua Empieza A A Coger Consistencia También Eso lo hacemos Con todas las asas Puedo utilizar Esta Puedo utilizar Esta O puedo utilizar Esta otra piecita Que yo tengo aquí Simplemente Corto Hago la pieza Si se fijan Esta es un poco Más gruesa Que aquel La cepillo un poquito Y una vez la tengo Le devuelvo Le doy la forma De la asa Que es lo que yo quiero Finalmente Para pegar En el En la taza Una vez tenemos Esto Yo también Tengo Que hacer Las tazas Mías Tiene Algo en particular Que son las banderas Yo también Tengo que tener Para la bandera Que yo utilizo Este grueso A plano Corto Con el mismo Con la misma pieza Y una vez tengo Esto Que es el mismo Tamaño Del asa Ya que cuando Pongo Pongo la bandera En el asa Tiene que quedar El mismo tamaño Entonces Corto con esto Que es el tamaño De la banderita Que yo quiero tener ¿Ves? En el proceso Pues tengo que hacer La bandera ¿Cómo hacemos La bandera? La bandera La hacemos A mano También Usamos la regla ¿Te gusta? Buscamos el tamaño De la bandera Que queremos hacer Con la regla Ya tengo Esta parte Dominada Ya tengo Unas medidas Específicas Que yo le doy Tanto al triángulo Como a las bajitas Que tiene la bandera Las bajitas Pues hay que Encentralizarlas Se utiliza Se utiliza También La regla Este es el proceso Que yo utilizo Para hacer la bandera La bandera La bandera Pues hay que pegarle Hay que pegarle Estrellas Estrellas O sea Utilizamos Barbotinas Como les explico ahorita Cuando tenemos Un poco De barbotinas Que es la pega Entonces Utilizamos Esta piecita Para cortar La estrella Y pegarla Y ahí Tenemos ya Una bandera Separada Hecha Y así sucesivamente Repetimos Este proceso Para cada una De las tazas Que hacemos Ahora vamos Una vez esta Una vez esta Cortada Procedemos a pegar Procedemos a pegar Tanto el asa Como la bandera Vamos a proceder A pegarle un asa En esta tazita Que yo tengo Este Aquí Con uno De las asas La marcamos Como esta taza Es más pequeña Pues tiene un exceso En la cola La marcamos Para cortarla Una vez Esta Tenemos que Hacerle Estas pequeñas Januritas Para que la pegue Cuando no pegue No pegue Ahí Artificialmente Y pegue a través De la camina Y quede Más fría La pieza Ya la tenemos Le metemos Un par de botinas En los dos lados Y procedemos a pegar Cuadramos Para que meterle presión Dejarla Hay unos momentos Yo cuento hasta 10 Suelto Centralizo Y vuelvo Y cuento hasta 10 Hasta que esto Queda bien pegado Pero a mi me gusta Sellar Los bordes Hay quien deja Las tazas así Y no sella Pero a mi me gusta Las piezas mías Sellarlas Para evitar Contratiempos Todos los bordes Pues yo los voy sellando Inclusive aquí adentro Pues corto un pedazo De acá arriba Y la llevo Acá abajo Para sellar Ese bol de fondo Por la agua Casi va Eso yo también Y ahí la pieza Queda prácticamente Sellada Por todo el lado Todavía Todavía la pieza Está un poquito Blandita Pero Podemos Limpiar un poquito Una vez tenemos El asa En la En la pieza Entonces Yo procedo Yo siempre dejo Un rato A que endurezca Un poquito Pero Vamos a intentar Pegarle Esta bandera Que hicimos Hace un momento Para que la taza Quede Debe terminar Terminada Con su bandera Si se fija Es un proceso Un proceso Un poquito Más largo De Otras tazas Que No le pegan Banderas Simplemente Hacen la taza Y ya Pero la taza Mía Yo la identifico Con la bandera Punta Está abierta Para que se vea bien Y entonces Procedo A cuadrar La La sellan Taza Taza Gracias. Y aquí tenemos el proceso completo de cómo se hace una taza. Ese mismo proceso se repite constantemente, taza por taza. Una vez está hecho eso, esa taza hay que dejarla que seque bastante para darle la última limpieza y entonces proceder a pintarla. Estas presentaciones con los artesanos y artistas plásticos del sur y oeste de Puerto Rico han sido posibles gracias a la subvención otorgada por la Fundación Ángel Ramos. Contamos además con la colaboración de los centros culturales de Ponce, Lajas, Iguánica y sobre todo de National Endowments for the Arts. Mañana los esperamos con la tercera parte del taller demostrativo de alfarería con el artesano Luis Barreto. ¡Suscríbete al canal!